Fuimos lindos bebés, era un tiempo agujó Nos ladraron yau yau y los Beatles y Yeye Nos llenaron de locura la cabeza Nos llenaron de locura la cabeza Trinqui, traca y pim, pom Enredado el yo-yo, campanita Tintón, cómo duele el chas-chas Y crecimos con el miedo en la vereda Y crecimos con el miedo en la vereda Nunca fuimos fifí, fantaseamos, confundimos Respondieron que que nos creció ese chichón Aceptamos la versión de la tristeza Aceptamos la versión de la tristeza ¿Y cómo pasa el viento? ¿Cómo pasa? ¿Y cómo sopla el tiempo? ¿Cómo sopla? Pataleando un canca por las dudas chin-chin Envocando al tum-tum, cual falla sus plin-plín Creciditos, democracia y desconfiados Y hombrecitos, democracia y desconfiados Otra uvita en pum-pum y otro polvo en nana El tic-tac y el buku nos volvimos gala Terminamos siendo unos viejos de mierda Y no queremos ser unos viejos de mierda ¿Y cómo pasa el viento? ¿Cómo pasa? ¿Y cómo sopla el tiempo? ¿Cómo sopla? Y así llegamos al atardecer Sobre una burga que no puede más Y a los saltitos antes de caer De este tablado Ni colombinas ni ningún fierro Van a poder volverme a convencer Que aquel complejo justificó Nuestro pasado Y que ya es hora De entonar La retirada Y por favor Díganme dónde queda el boliche, el resorte O el bar Tupinambá Que mientras siga girando la rueda La magia va por acá La magia va por acá Bolicho Buen rincón De los actores Y les cae el telón Y quedan De tinieblas Otra vez Voy al bar Y les cae el telón La cosa va por acá Capetín Capetín Copetín Sobre las marcas de esos rabios Carmín en copas De otras bocas De mujer Pulpería y cantina Donde reclina Donde reclina el poeta En el destribe del girar de la rueda Cuando las bellezas del arte se van Siempre al fondo a la derecha nos queda La fuente de Duján La fuente de Duján Todavía no me explico Ya llegué a cincuenta y pico Y lo que sí me queda claro Las perspectivas cambiaron Y lo que antes dolía Trasgredía Combatía Hoy es otra chuchería Del entertainment social Y muchos creen que el cantar Muchos creen que el cantar Es nomás abrir la boca Por eso Ahora me toca Transitar otros senderos Queridos rocanruleros Quiero decirles Adiós Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Tanto amor Y yo de cara contra la pared Haciendo chuchuchu Vino la vida Nos tocó Y se fue Haciendo rum, rum, rum Y se nos pierde Algo Chuchuchu La cachila se va Y nos quedamos acá Y descubrí Que hay una mierda En cada rincón Del corazón Cuando caemos Del amor Para un costado Del destino Y el camino Es entre llamas Cual de volver Descargados De esperanzas En un sexo Inacabado De promesas Y hermosuras Y ando así Y ando así Tan desgarrada Que mi pobre Almita Pobre De caer Esta podrida Almita En manos De la gente Desgarrada Así Por el gesto Por el gesto indiferente Por esas malas costumbres Mala leche Mala sangre Malas todas 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 Pero todas Las hermosuras Tanta luz Y yo evitando Y evitando sociabilidad Haciendo Chu, chu, chu Paso lo hermoso A gran velocidad Haciendo Run, run, run Y se me pierde Eso Chu, chu, chu Bla, 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 bla Canto una canción No, no sé De dónde es No, no sé Qué pasará Me hará sentir ese dolor Me hará llorar en soledad Acá En este frío De vivir En esta lluvia Y yo Escapándome De ustedes Y sus hermosuras Y descubrí Que todo, 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 todo Se hace polvo A lo mejor Matar A lo mejor Morir En un abrazo Es como un lazo Que nos une Para resistir La noche En su profundidad Que nos revienta En la mitad Febril En la carchina De las hermosuras De enamorarse tanto Pero tanto, tanto Hasta estallar de amor Como un gran globo de amor Engordar y engordar Como un chancho de amor Y transpirar de amor Y enamorarse Pero tanto, tanto, tanto Hasta explotar de amor Y salpicar a mi alrededor Con trocitos de amor Por todos lados Amor chorreando en las paredes Amor colgando en las perchas Amor en los pretiles Rebaloso en las baldosas Amor amorfo en los ganchos del tiempo Incrustado en las fotos Roto en los espejos A cualquier precio Enamorarse tanto Pero tanto A reventar Como una bomba Megatómica de amor ¡Bum! De amor A asesinar de amor A soldados A civiles A niños Como una gran guerra de amor Amar al enemigo Y hacerlo Caer Rendido De amor Y enamorarse tanto Pero tanto, tanto Por esa gota de amor Que desborda el vaso Que me emborracha Y que me enamora Tanto, tanto Que me ahoga Por milangas En dos panes Y algunos electrodomésticos Regalamos nuestra vida Nuestros divinos momentos Sin chistar Y hasta felices De toda esta libertad Cuando nos dan veinte días Cuánta amabilidad Qué alegría Llevo el día De la licencia anual Qué patéticos demócratas Tampos muy esclavizados Casi sin darnos cuenta Nos pensamos informados Mirando las pantallitas Qué bonitas Qué bonitas Qué brillantes Espejitos de colores Disfrutando esos favores Cuanto antes Debo el día De la licencia anual Seguro debo estar loco Porque no entiendo razones Para andar cumpliendo horarios Cuando la vida me llama Haciéndome una guiñada Bajándose los calzones En alguna madrugada Y pido prestada una hora Y veo despuntar la aurora De la licencia anual Pero guarda el manicomio Que si no caes en cana Los obreros y empleados Y todos los sindicalistas Agremiados Son patrones Oligarcas Y peones Todos, 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 todos Te dejarán relegado Diciendo malhumorados No le gusta trabajar No le gusta trabajar Me da un poco de vergüenza Tragarme esa pildorita Del absurdo cotidiano Y luchar por otro aumento Aún de un ciento por ciento Y ver girar el reloj Hasta que al fin me jubilen De tanta magia perdida Y ver el cartel de salida Ya sin licencia anual Hasta que llegue un buen día Del despertar la conciencia Del ser nuevo Iluminado Que te susurre al oído Huelga de brazos caídos Te oyen más Y para siempre Aunque siempre habrá un carnero Que sin pretender dinero Trabaje En su licencia anual Y cuando viene alguien y explica Que el trabajo dignifica No entiendo qué significa Para mí que Ja, ja, ja Que rabia San Valentín Justo que te estaba por comprar Racimos de uvas y un jardín Me vienen a encajar un folletín De un santo al que jamás Y nombrarme como las uvas ¿Qué voy a hacer? Enamorarte Enamorarme Esta gótica pasión De darte horror En mi intención de seducción Me la alugó Sí, yo te tengo ahí Pero es peor este temor A tu invasión Y a enamorarme Y a enamorarte Tocan timbre y voy No, 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 no Sos vos Son los niños disfrazados De fantomas Adiós Vienen, piden y se van Entonces les ofrezco pan Les tiro bombas de alquitrán Bien Muy bien Justo hoy que quería Darte miedo Y hablar de amor Que rabia Fue jabón Justo que te iba a convidar Hágalo para arriba De un corcel Y pasarme esta semana En tu montura De turismo, chocolates Y un laurel Entonces me rezaste el folletín Que puse mano sagrada Que monte mi carrera ciclista Y me vaya a la pista A pedalear Que no voy a poder montar Más nada Que no insista Que me meta dentro del caballo De Troya Si quiero cabalgar En la semana criolla Que te da lo mismo Si es de turismo Sin crimbo Santa o de carnaval Dime como el fuego Si es pascuas ¿Qué voy a hacer? Enamorarme Enamorarme El hombre revienta su pulso abstracto Deseando los ojos de un búho asustado Atento al desierto Al mal de la sed Creado a la imagen Del susto de ayer Distancia de migas actuales Complejo de actores No vocacionales Funesto destierro Del trajo perfecto Erecto entre cifras De nueces del bien En el ombligo de Dios En el ombligo de Dios En el ombligo El hombre especula sus aspiraciones Abriendo la boca Manzana que invoca Producto de brujos De cuentos de hadas Cangotas mareadas Cangotas mareadas Salido de sal Aullido de lobos en celo Mujeres que inundan de miedo el amor Y un mar tan entero Y un mar tan entero cubierto de cunas vacías A punto de dar a luz En el ombligo de Dios En el ombligo de Dios En el ombligo En el ombligo de Dios Muerto me guante se convierte En el ombligo de Dios En la sonrisa proveniente De una viuda sin miedo al dolor Como en un cuadro de Chagall En el ombligo de Dios Música irradia, radio de cera En el ombligo de Dios Mugres de un mundo hurgando tu stock En el ombligo de Dios Agua estancada es lo que queda Lloviendo el jugo de aquella ficción Mojando el cuadro de algún Chagall Volando el espejo que roba cenizas Futuras tarifas que paga el reflejo Violines que anuncian la aurora de miles Perfiles que alumbran espacios sin horas Rincones de un tiempo esclavo Yagales que perforan y acentrizas la razón Mientras el cuerpo te atesora En el ombligo de Dios En el ombligo de Dios Cuarto me guante se convierte En el ombligo de Dios En la sonrisa proveniente De una viuda sin miedo al dolor Como en un cuadro de un Chagall En el ombligo de Dios 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 Hay un helicóptero zumbándome, hay un periscopio vigilándome, ay, 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 tu boca Hay un picaporte a la intimidad, crisantemos llamas, te pido piedad Ay, 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 tu boca Dame un poco al viento y que haga convirtión con mis secreciones en tu corazón Dame, dame, dame un pedacito de fidelidad, si te necesito dame otra mitad Dame, dame, dame lo que puedas, tus tragamonedas, dame del que peso me fe A la rueda, rueda, bronca en las veredas, los guarangos en la tele Quiero querer, creer Quiero querer, creer Canto sobre canto, orarte a reventarte, dame una implosión por favor Hay un transatlántico surcándome y un cambio remolte que no sé por qué Ay, 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 me empuja Un tanque de guerra duerme, mi cajón se cierra, una puerta se me abre un telón Ay, 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 me empuja Lléname, lléname el bolsillo, dame un poco más, si aprieto el gatillo no te me escapa Dame, dame, aunque más no sea lo más necesario, dame otra plantilla, dame otro escenario Dame, 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 dame Dame dinamita, que hay que reventar, de una vidalita, de amores de más De mimos, nostalgias, de rabias, de sal De todos colores, de festividad, dame dinamita Que hay que reventar Trabajamos para darte ese placer Que vos no sentís, tal como vivís Somos en tu escoria, carne de mujer Muñequitas escorts Hay una luz, de neón En tus esquinas, más frías Te salimos, del rincón, de todas mis porquerías Sentado ahí, en el cordón, de la vereda de enfrente Sos así, mi borrón En la noche permanente Montevideo, reo, ronda por acá Huele feo en cada esquina El amor es solo por necesidad De comer y de dormir De volver a subsistir No tan tan solos Vos, ladrón Del montón No me quites eso del jardín de los cerezos Superman Criminal Agurrucado en el frío Alquitrán Residual De mis terrenos baldíos Te cobramos para darte ese placer Que vos no sentís, tal como vivís Somos en tu escoria, carne de mujer Muñequitas escortivinas O vendes tus ocho horas y cobras Por todo el tiempo perdido Te convido con mi cuerpo si pagas Somos tuercas nada más Del engranaje quizá de otros bandidos Prosperidad Satisfacción Credulidad Que siga la fiesta Que suene la orquesta Feliz fin del mundo Lo peor ya pasó Buen día, alegría Que siga la orgía Feliz fin del mundo Lo peor ya pasó Tiren serpentinas Artigas y encina Feliz fin del mundo Lo peor ya pasó Lo peor ya pasó Los niños y los turistas Quieren pura diversión Y así ven pasar el corzo De los zombies por la unión Pero hoy los niños quisieron cantar en un coro de fraternidad Y los turistas comprar y comprar y comprarse más de la mitad Los turistas y los niños no se pueden controlar Que viva la vida Dicen los niños Dicen los niños Dicen los niños Pero entre cordas de tango y billar Eruptaron de aquí para allá Los polizones se apoderan Del fervor para brindar Y desgastan sus coderas En el mostrador de un bar Que viva los novios El mundo está novio Pestes y microbios Lo peor ya pasó Que sirvan la vuelta Dicen los polizones La suerte anda suelta Lo peor rapazo Los polizones y los niños Se van pa' De acuarembú Felicidad 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 Y los poetas en plena erupción Soleteando pasión tras pasión Meta metaforizar poverías Ahora que ya pasó el día Del apocalipsis Del apocalipsis Del apocalipsis Pero esta vez Los poetas En crisis de creatividad Le craquearon Del cráneo croquetas al crack Los poetas Y los niños Juegan en la inmensidad Los oficinistas están aburridos Uff, lo peor ya pasó Deseando burocratizar lo ocurrido En más expedientes Que no es verdad Los oficinistas En su intimidad En su intimidad Son surfistas En las olas de la nimiedad Los niños y oficinistas Temen a la oscuridad Pero esta vez Pero esta vez Los diputados En íntima celebración Se rajaron Bigotes y algún pantalón Buen estrapalucios Ja, 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 ja Feliz, puro, sucio Ja, 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 ja Agiten prepucios Ja, 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 ja Lo peor ya pasó Y los diputados Mal acostumbrados En curva con los senadores El lindo meterlo Detrás de las rejas Cual bichos de Villa Dolores Los niños y diputados Lloran ríos hacia el mar Felicidad 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 Felices fiestas Dicen las señoras Hagan sus apuestas Lo peor ya pasó Y las señoras Están embroncadas Porque sus maridos No están Se fueron de putas Con los diputados Parlamentaristas De ONAN Pero esta vez Las señoras En cuestionable amnitud Gozan sexys Pisando su propio ataúd Las señoras Las señoras Y los niños Gozan de buena salud Montevideán y tú Los negociantes Los negociantes Y los turistas Brindan junto A los oficinistas Los diputados Y los maridos Andan de farra Medio caídos Los polisoles Y las señoras Bailan en bolas Pasan cualquier hora Y los poetas Mirando el caos Buscan la rima perdida La luz de una vena Vena Niños 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 Vuelvan a la escuela Que lo peor va a empezar Niños 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 ¿Quién sabe las tablas De multiplicar? Niños 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 Aprovechen ahora La proferidad Fatuste Fat spider Premiere low Ambos Cl Julio La luz Cono Ya Madre Conoe De multiplicar Si Y el jefe de mi nombre es una de las mujeres que se ha hecho, que el nombre es un choc. La música es muy única y muy divertida. Pero la mujer es un poco de que me gusta. Todo está bien así, el cuco ya se fue No me mientas, no me mientas ¿Cómo puedo hacer para ser mejor? ¿Hay que construir o qué asesinar? ¿Cuál es la misión y cuál es la misión de mi vida? No me mientas Nuestro club, asociación sin fines de lucro ni de ningún otro tipo Que no sea el odio por el odio mismo Este es el club de unión de libres odiadores C-U-L-O, club de unión de libres odiadores Y pasamos a informar los estatutos del culo Odiarás a tu prójimo y a toda la humanidad muchísimo más que a ti Los odiarás por el simple placer del odio El odio puede ser intermitente No es necesario odiar siempre, claro Sino solamente cuando sientas aquella necesidad Los motivos del odio pueden ser infinitos El color de su camisa, la forma de su bigote, la forma de hablar o de permanecer en silencio, etc. Si sos hombre, odiarás a toda mujer que prefiera tener sexo con otro en vez de contigo A no ser que esa mujer no te atraiga, entonces lo odiarás por eso Si sos mujer, odiarás a todo humano masculino Ya que por más evolucionado que aparente ser Siempre oculta por lo menos una pizca de machismo En el muy improbable caso opuesto, lo odiarás entonces por paloma Si sos gay, los odiarás por héteros Y también por gays O por bi, o por tri, o por tetra Podrás odiar a la hinchada de otro cuadro de fútbol, de idea, política o de religión Así como a los giles, que odian a alguien por ese mismo motivo Odiarás a toda persona que no sienta amor por las cosas Sobre todo por aquellas que vos sentís amor Odiarás a toda persona que odie Ya que el odio es el peor de los sentimientos Siento que el amor del que vos me hablas No me hace cosquillas, no te quiero más Tú eres la palabra de Rillo No entiendo Siento que el amor que me propones No me hace feliz o no me querés Ni me permitís, ni me defendés No entiendo Siento que lo encajo dentro de tu plan de andar Cabizbajo a ganarme el pan Me exigen amor Eres lo que me dan No entiendo Tu asociación al club será secreta y solo si es admitida por los demás integrantes Previo a un profundo análisis de capacidad odiativa Está permitido odiar pasajeramente a los demás integrantes del club Ninguna comparación con el nazismo o el fascismo será admitida porque los odiamos Ya que los buenos odiadores no utilizarán la fuerza, ni harán un culto a la voluntad, ni harán uso y abuso del poder No aceptaremos porque los odiamos también Ninguna tontería de rito satánico, ni de diablitos, de ninguna estirpe ni color Un libre odiador es un humano libre Que se permite odiar y dejar de odiar cuando se le dé la real gana Odiamos también la violencia física Entonces, un odiador profesional utilizará como única arma su propia energía Apuntándola sobre sus víctimas con pensamientos tales como Cotorrudo de mierda La reputísima madre que te recontra mil parió Hijo de mil puta Y gil de mierda No negaremos a aceptar ese viejo y estúpido slogan que reza que toda energía negativa de tus pensamientos a la larga vuelve a vos Y si no que lo digan todos los torturadores que andan sueltos por ahí en la vuelta Y sin que la energía emanada por sí mismos les haga efecto alguno Y como ellos, a tantos millones Un odiador profesional, entonces, no puede estar teñido de enfermedades tales como la envidia, los celos, las frustraciones personales, etc Se odiará sencillamente con toda la alegría que el buen odio produce El odio es un derecho humano Cura, 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 cura Cura, 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 cura Tengo a flor de pie en la rabia de Dios De que lado estás en el redondel Juzgando a este asunto de la libertad Ignorancia Contra inventa No me mientas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La campana del recreo, la limona a fin de mes Que me ofrezcas un empleo y me quites la quermés Tengo ganas de escupir en el omnibus y hablarle al chofer Me aburrí, y aunque nunca he de decir De esta agua no hay de beberme, aburrí de esperar Tus dibujos animados que me saques a pasear Y si soy bien amaestrado, otra vez vuelta a empezar Y rasca que te rasca entre el aburrimiento Rasca las leyes de un mundo culiento Rasca a ver si hay más Y rasca que te rasca el actor cansado Rasca que el amante dejado de lado Rasca a ver si hay más Y los doctores de la guerra inventaron otra farsa Engañándole y llenando su comparsa Con promesas de poder Ante el fracaso inminente pretendiendo abrir la cancha Decadentemente chacha Por un voto más, por dos o por diez Se fue el movimiento plancha Y jamás lo mencionaron otra vez Al caudillo barrial Tengo ganas de pisar las flores de tu jardín Me aburrí de esperar Y aun si está prohibido odiar Yo no soy un querumín Me aburrí de esperar De tener que pagar prendas Sin meriendas Y a jugar A dejarme hacer la pica Y si me pica Rascar Y rasca que sarna con gusto te pica Y rasca en los bolsillos y en tu caja chica Rasca a ver si hay más Y rasca, rasca tripas cuando pica el hambre Rasca un pobre tipo preso Eres que enjambre Rasca a ver si hay más Y el que a hierro mata a hierro muere A ver si hay más Rasca Rasca. Rasca un pobre tipo preso Y el que a hierro muere A ver si hay más